El café es una bebida ampliamente consumida en todo el mundo y sus beneficios van más allá de ayudarnos a despertarnos por las mañanas. Alguna de las características del café solo, que seguro que ya conocéis, es que es bajo en calorías o que contiene cafeína y también algunos compuestos o nutrientes interesantes que nos pueden ofrecer una variedad de beneficios para la salud. Quédate si quieres conocer todos los beneficios del café solo e incluso sus posibles inconvenientes. Quédate para descubrir las razones realmente importantes para tomar café. Y las propiedades del café también te interesan, seguro. Lo primero de todo es avisarte de que no te recomiendo tomar café si te provoca ansiedad, si te aumenta el ritmo cardíaco, tienes problemas para dormir o si te produce temblores en las manos. Conozco gente que le sucede todo eso tan solo con una taza. Por eso me parece importante recordarlo lo primero. Y es que además consumir café en exceso también puede provocar todo eso que os acabo de decir y aumentar los niveles de cortisol y adrenalina, lo que a su vez puede afectar negativamente a las glándulas superrenales. Por lo tanto, muy importante la moderación en el consumo de café, limitando a no más de dos, máximo tres tazas al día y nunca, nunca por la tarde, para evitar esos efectos adversos para la salud. Hay muchas formas de preparar el café y dependerá de los gustos personales, las tradiciones familiares o incluso las tradiciones culturales propias de cada país. Esto hace que cada persona tenga su método preferido para disfrutar de esta bebida. ¿Cuál es tu manera favorita de preparar el café? ¿Te inclinas por el método del filtro tipo embudo? ¿Optas por la clásica cafetera italiana? ¿O tal vez prefieres la técnica de infusión en frío durante toda la noche? Me encantaría conocer tus preferencias. ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjalo en los comentarios. No sé si lo sabes, pero la principal sustancia activa del café, que es la cafeína, pues en la planta cumple con la función de ser insecticida. Gracias a la cafeína, los insectos no pueden comerse sus hojas porque se intoxican y este mecanismo de defensa le ha permitido que solo algunas especies de saltamontes sean capaces de comerse sus hojas. El café también contiene pequeñas cantidades de vitaminas, minerales y polifenoles. Estos últimos son compuestos beneficiosos de las plantas. Uno de estos es el ácido clorogénico, que puede ofrecer algunos beneficios para la salud, como combatir la inflamación o estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. La cafeína es un potente estimulante, conocido por su capacidad para inhibir la acción de una sustancia en el cerebro llamada adenosina, que es la encargada de ayudarnos a sentir somnolencia y a conciliar el sueño. Al bloquear la acción de la adenosina, la cafeína nos mantiene despiertos y alerta. El problema es que el cuerpo va a adaptarse y así, si consumes cafeína o mucha cafeína habitualmente, tu cuerpo lo que va a hacer es producir más y más adenosina. Y entonces, con el tiempo, necesitarás más cafeína para obtener la misma sensación de sentirte, digamos, despierto o despejado. Este mismo mecanismo va a hacer que sea tan desagradable dejar la cafeína de golpe, pues el exceso de adenosina que tendrás en ese momento causará sensaciones propias de la abstinencia, como dolor de cabeza o una mayor somnolencia. Pero los beneficios del café van más allá de simplemente evitar el cansancio. Entre las ventajas del consumo moderado de café se encuentra el aumento de la agudeza mental y la concentración. Y así, algunos estudios sugieren que el café puede mejorar la capacidad de aprendizaje y memoria a corto plazo. También se ha demostrado que acelera el metabolismo y puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, especialmente si se le añade mantequilla, en lo que se conoce como café a prueba de balas, que es muy típico en las dietas bajas en carbohidratos. Diversas investigaciones han indicado que el café puede reducir el riesgo de desarrollar demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y se ha asociado con un menor riesgo de formación de cálculos biliares debido a que promueve el aumento de la producción y flujo de la bilis. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por otra parte, los polifenoles, presentes en el café, son buenos para el microbioma intestinal. Además, el café puede ser útil para manejar la hipotensión postural, un trastorno que causa mareos al ponernos de pie. Sin embargo, es importante moderar el consumo de café. Beber demasiado, especialmente pasada la hora de la comida, puede interferir con el sueño. Personalmente, prefiero tomar una taza de café por la mañana y otra tras la comida, sin azúcar ni edulcorantes. Al de la mañana, igual le añado un poco de mantequilla o media cucharadita de canela de ceilán. El café también se ha relacionado con mejorías en el rendimiento físico, aumentando el gasto cardíaco y retrasando la aparición de la fatiga muscular, probablemente por la activación de ciertos neurotransmisores que ayudan a la vasodilatación pulmonar. Esto puede ser particularmente útil para aliviar los síntomas relacionados con el mal de altura, al visitar ciudades que están a una gran altitud sobre el nivel del mar. Otro beneficio interesante del café es su capacidad para aumentar la génesis mitocondrial, es decir, el aumento del número de mitocondrias por célula, lo que puede tener efectos positivos en la producción de energía y en nuestra capacidad de resistencia. Finalmente, el café puede estimular la producción de ácido en el estómago, facilitando la digestión. En la parte negativa, y como ya os he comentado al principio, el exceso de cafeína puede causar efectos secundarios, como insomnio, ansiedad, aumento del ritmo cardíaco, temblores, molestias estomacales, dolor de cabeza y náuseas. En general, los adultos, siempre que estén sanos, deberían limitar su consumo a un máximo de 400 miligramos de cafeína al día. Por favor, procurad no llegar a ese máximo, que es el equivalente a aproximadamente cuatro tazas de café. Si tomas alguna medicación como anticonceptivos, medicamentos para el corazón, medicamentos para la hipertensión arterial o antibióticos, también es necesario limitar la cafeína. Si este es tu caso, lo mejor será hablar con tu médico para que te ayude a determinar cuál es la cantidad de cafeína segura para ti. Por último, el café puede tener un efecto diurético, lo que puede provocar una mayor producción de orina. También puede atraer líquido hacia el intestino, provocando un ligero efecto laxante en algunas personas. En resumen, el café nos ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, desde mejorar la función cognitiva hasta potenciar el rendimiento físico y reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Sin embargo, es muy importante tomarlo con moderación para evitar efectos adversos, especialmente en lo que respecta al sueño y la salud cardiovascular. ¿Cuánto café tomas cada día? ¿Cuál es tu forma favorita de prepararlo? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, café sí, pero con moderación, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es dejar un comentario, ya que si comentas es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Aquí abajo, al lado del nombre del canal, verás el botón para suscribirte. Aprétale que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre en qué posición dormir para limpiar y proteger tu cerebro contra la demencia. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Cuando te acostumbres al café sin azúcar, ya no le vuelves a poner azúcar nunca más. Está riquísimo. Y con canela.